Pa' tu no hay una pistola que se plop, plop, plop Yo se lo metí, biche Leí tanto a bichos que hasta la embiche Yo quería la leche, yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches La conoci una noche, la llevé a la cama Fue tan especial que no sé cómo se llama ¿Dónde están las mujeres solteras? Ni que te dejo hasta tu novio, baby malagro Vamos a celebrar un perro negro La conoci una noche, la llevé a la cama Fue tan especial que no sé cómo se llama Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos es que el viento Y dale, métele cintura, jálame con tu hermosa Castígala, dale lo que despide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me per... Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Tan rápido puedes bailar Me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Las mujeres quieren twerk, twerk Los higüeputas quieren sex, sex Un perreito pa' mover El booty como tú sabes hacer Ey Dejate llevar por la nota Las mujeres quieren twerk, twerk Los higüeputas quieren sex, sex Un perreito pa' mover El booty como tú sabes hacer Ey Dejate llevar por la nota Las mujeres quieren twerk, twerk Los higüeputas quieren sex, sex Un perreito pa' mover El booty como tú sabes hacer Ey Dejate llevar por la nota Ella va a negarme No se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente es mejor No se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente es mejor No se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente es mejor ¡Suscríbete al canal! 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 la flor la flor la flor ¡Suscríbete! 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 Whose que significa? Porque yo me conviene a comunicación Por qué hacer que estas, io llegan yo a affamada ¡Guid tienes a buscar una mira , yo voy así a buscar otra! A ver la mira, ¿qué hace la bien I don´t know if I don´t know me When I show up I´m up dead I´m up dead to the ceiling And this time I´m up dead in the world And now I´ll be under my arms And I´ll be in the sun And now I´m down the cold And you´re sweating, I´ll be there I´m SOB and I´ll be here Like this time I´re in the mud And now I´ll be there And now I´ll be in the mud And now I´ll be here And now I´ll be here Y como por esto tu vas a un frere, mi Y tu mamas pein y tu motre So, baby, oh so hard Mocer, oh so hard So, baby, oh so hard Mocer, oh so hard So, baby, oh so hard Mocer, oh so hard Mocer, oh so hard Mocer, oh so hard Can you, man? Mocer, rap, oh, bro, today Baby, amodimabitre, you, Mocer, yon Yen, ay, te a kubo, miy, miy, me diye Mocer, oh so hard Yon! I amodimabitre ne Pai minyela je Muevezo mamá me cráe, niña tapida bieme, niña ve yibia que mueyanka Adéna muevece becimitae, enti se mi se ni musika na mueyane basa ademe ya koa Muevezo hunajuma meja wede bude chile na miche mundo niña kukuda bwani bide wio kura puma Nasomeyane de me peka pideba bieche me busi niña fiste musimu ki bensile pata Enti muevece me yeye, muevece me yakapideba a tome hon, bengkasa Kese busiado fune di bude weyane ke me busio naso dunyame hulu Udo venyake me huku me teche de makude buchi naso woyame de kuda bwa miungu Kese busiado fune dame kukuda bieche me busi niña kukuda bieche me busi I've been held around, section 4 of a place to lay my hair Everywhere I day, it says no one can feel my pain I say it's all day, I can make up one day Get to youth, got to survive, cause I'm a survivor I'm so hot, I'm so hot, I'm so hot ¡Suscríbete al canal!